El doctor Ernesto Medina fue integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que nació en 2018 para negociar con el régimen de Ortega una salida a la crisis que el país vivía desde entonces. Participó en los diálogos de mayo de 2018 y en 2019 cuando se llegó a una serie de acuerdos con la mediación de la OEA y el Vaticano que incluía la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades en el país. Ortega no cumplió esos acuerdos y hoy hay más de 170 presos políticos, incluyendo los detenidos a partir de mayo del año pasado, previo a la votación considerada como una farsa electoral en la que Ortega se reeligió sin competencia. Más de un centenar de familiares de presos políticos llaman a la unificación de los sectores para que hayan puentes que permitan la liberación de los reos de conciencia y la nulidad de sus juicios. Mi colega Elmer Rivas conversó con el doctor Medina acerca de esta demanda y sobre la renuencia del régimen a cumplir los acuerdos. Doctor Medina, gracias por esta entrevista. Ayer se produjeron las primeras condenas en los juicios políticos en contra de los reos de conciencia encarcelados en la dirección de auxilio judicial. Antes de ser juzgados, el Ministerio Público acusó a los reos de criminales y delincuentes. ¿Cómo evalúa usted el papel de la Fiscalía en estos juicios? Bueno, como dije en un escrito que publiqué ayer, sin ser jurista, pero aún pues siendo un total ego al leer el comunicado del Ministerio Público, pues era evidente que estábamos frente a un documento que yo creo que va a pasar a la historia de las aberraciones jurídicas que se están cometiendo en Nicaragua actualmente y a la historia de las cosas más lamentables que uno puede ver en un sistema judicial. El Ministerio Público aquí está actuando como un verdugo, como un instrumento de la política y en contra de la ley. Bueno, me puse a leer la Constitución porque ellos dicen que esto lo están haciendo en estricto apego a la Constitución. Uno ve artículo por artículo y se pregunta qué es lo que está pasando en Nicaragua en las últimas semanas y lo que está pasando a partir de ayer, ve que hay una brecha enorme entre la realidad y lo que dice ese texto, esa Constitución. Una cosa es la letra de la ley y otra cosa es cómo la están implementando las autoridades. Los juicios se están desarrollando a puerta cerrada en la celda del chipote y no en los juzgados del Poder Judicial como corresponde según la ley. ¿Tienen los reos de conciencia derecho a la defensa? No, ninguna, ¿verdad? Desde el inicio, la forma en que fueron detenidos que en la mayoría de los casos fue ilegal. Si uno lee la Constitución dice que tiene que haber una orden de una autoridad competente y la mayoría de estos amigos, amigas, fueron apresados algunos violentamente en la calle sin mostrar ninguna orden. Estuvieron desaparecidos algunos días, algunos de ellos. De manera que desde el momento de la detención se está violando flagrantemente lo que dice la Constitución y sobre la forma en que comenzaron a ir los juicios, también hay un artículo de la Constitución que dice claramente que los juicios tienen que ser públicos y en un instante hecha para ese fin. En ningún momento dice que los juicios van a ser en la cárcel porque el chipote es una cárcel y una de las cárceles más infámenes de la historia de Nicaragua. Por lo tanto, se está violando la ley. El artículo al final tiene una culita que dice que no pueden ser públicos en caso de que haya alguna implicación de orden moral o de orden público, que no es el caso en este. Y el gran problema, en resumen, de lo que está ocurriendo con la justicia en Nicaragua es de que estamos sometidos a una arbitrariedad sin límite de parte de los jueces y magistrados, que únicamente lo que están haciendo es cumplir las órdenes que les llegan del estamento político de poder y a ellos les interesa también muy poco lo que dice la letra y el espíritu mismo de la ley. La semana pasada, decenas de familiares de los presos políticos hicieron pública una carta en la que demandan la libertad de 170 reos de conciencia, abogan por la unificación ciudadana alrededor de esta demanda y dicen estar dispuestos a dialogar si eso garantiza su liberación. La iglesia también ha dicho que estaría dispuesta a mediar en un diálogo si ambas partes se lo piden. ¿Hay condiciones para dialogar con Ortega? Ninguna. Yo comprendo perfectamente la angustia. Conozco bastante bien a muchos de los que están presos ahora. Trabajé con ellos. El caso de Violeta Granera, pues somos parientes y es casada con un primo hermano mío y crecimos prácticamente juntos, o sea que la conozco de cerca. Chepe Palé, somos paisanos de León y también pues somos contemporáneos, crecimos juntos, de manera que los conozco muy bien y conozco el dolor que están pasando las familias. Y comprendo perfectamente este llamado que están haciendo. Pero yo creo que, bueno, en primer lugar, Ortega no tiene ningún interés en conversar con ellos porque todos sabemos que Ortega negocia cuando se siente contra la pared y cuando tiene algo que ganar. Y aquí pues él, de los familiares, de los presos políticos, no tiene absolutamente nada que ganar. Ellos no pueden lamentablemente ofrecerle absolutamente nada. Y el diálogo que Ortega ha venido planteando, pues un diálogo sobre temas económicos, en el que en todo caso, ¿verdad? Los presos políticos serían lo que siempre se ha dicho que no queremos que sea. Y es que los presos se conviertan en una ficha de cambio. Porque hablar sobre temas económicos, porque uno puede pensar qué es lo que le interesa a Ortega, que quiten las sanciones, que vuelvan al arreglo que tenían antes con el sector privado y cosas por el estilo. Y lo que quiere Ortega es utilizar a los presos para lograr alguna ganancia en este campo, pero que tenga ningún interés en realmente responder a la angustia de los familiares. Yo no lo veo. Y el otro problema es que en las condiciones actuales, volver a un diálogo con Ortega después de la experiencia de los diálogos anteriores es, bueno, de nuevo condenarnos a darle oxígeno, a darle aire a Aniel Ortega sin que nosotros logremos ningún paso hacia adelante en la búsqueda de una verdadera solución a la crisis del país. Hablemos de esas experiencias, de los últimos diálogos que usted menciona. En marzo de 2019, durante el segundo diálogo nacional en el que usted participó, Ortega no cumplió los acuerdos que firmó el canciller Denis Moncada sobre levantar el estado de excepción de facto y restituir todos los derechos constitucionales. ¿Cómo se puede dialogar con Ortega y Murillo? Bueno, yo creo, no repitiendo los errores de las dos experiencias anteriores, y es obvio que Ortega no tenía ningún interés en discutir los puntos que le interesaban a la población nicaragüense, que eran la justicia y la democratización del país. Ortega no tenía ningún interés en eso y por lo tanto evadió siempre que pudo el que comenzáramos a hablar de esos temas. Y el otro gran problema que hubo en el diálogo es que nunca estuvo claro el papel del representante de la OEA, el señor Rosa Díaz, y del mismo anuncio, pero que si bien es el representante del Vaticano, nadie estaba claro si él estaba ahí realmente con todo el respaldo de la autoridad papal, y cuál era en realidad su calidad, porque para la alianza ellos eran garantes, para el gobierno ellos eran testigos, y la verdad que ellos nunca dijeron que eran garantes, y de hecho pues los resultados evidenció que ellos no eran garantes de nada, porque los acuerdos, como bien dijiste antes, en el papel eran unos acuerdos muy muy bonitos, importantes, interesantes, pero ninguno se cumplió, y los señores que estaban ahí, pues el anuncio y el señor Rosa Díaz, pues no tenían ninguna autoridad para hacerlos cumplir, de manera que ir a otro diálogo sin que tengamos por lo menos, verdad, claro que vamos a tener ahí alguien que garantice que Ortega cumpla, es perder el tiempo, porque yo creo que ese error no lo podemos volver a repetir, y por eso la condición para un diálogo que yo creo que sí tiene que ser o debería ser la salida para una crisis tan grave como la que tiene el país, sin volver a derramar sangre, tiene que ser un diálogo bien preparado, con un apoyo técnico imparcial que nos ayude a organizar la agenda, a definir los participantes, la dinámica que suele llegar, la agenda tiene que estar pues por lo menos conversada y ver qué es lo que Ortega realmente quiere discutir, porque si Ortega llega otra vez sin que sepamos qué es lo que él quiere discutir, y cuando ponemos sobre la mesa, bueno, hablemos de democratizar a Nicaragua, él vuelve a decir de que estamos queriendo otra vez organizar un golpe de Estado, pues no vamos a hacer absolutamente nada, y eso yo creo que no podemos volver a repetirlo. En el caso del Vaticano, si era garante o si era testigo, ¿cómo interpreta el silencio del Vaticano frente al agravamiento de la crisis nacional en este contexto? Bueno, yo soy católico y resiento muchísimo ese silencio, creo que ese silencio se ha convertido en una lápida para Nicaragua y lamento, pues que el Papa no tenga ni siquiera una voz de aliento, de consuelo para el sufrimiento de tanta gente en Nicaragua, y con la autoridad que sabemos que tiene el Papa, pues en un país que se dice católico, yo creo que no debería costarle nada, en hablarle fuerte a Nicaragua y decirle, bueno señores, aquí no puede seguir esta barbaridad, lo que está pasando va en contra de las normas mínimas, y los que están siendo atropellados son supuestamente sus ovejas, sus fieles, que no haya dicho una sola palabra cuando se ofende y a los sacerdotes de una manera vulgar y que no salgan en su defensa y que el nuncio tampoco diga nada, a mí me parece que deja mucho que ser yo como católico me siento ofendido y defraudado totalmente por el papel que está jugando este Papa en relación a una crisis humanitaria tan grave como la de Nicaragua. La semana pasada, el Consejo Superior de la Empresa Privada endosó la demanda de los familiares de los presos políticos y apeló a un diálogo sin precondiciones con la dictadura. ¿Le devolvería la esperanza al país un nuevo diálogo político sin que antes Ortega cumpla los acuerdos de las negociaciones anteriores? De ninguna manera. Un diálogo sin precondiciones, en teoría está bien, pues es lindo, pero yo creo que si va a haber un diálogo, antes tiene que discutirse condiciones mínimas. De lo contrario, como dicen, no vamos a hacer nada. Ya tenemos experiencia. Dos diálogos en los que también todos fuimos llenos de esperanza. Estábamos rodeados de una situación terrible porque la gente en el primer diálogo estaba muriendo en las calles. En el segundo diálogo teníamos un montón de presos y ya había comenzado el éxodo de nicaragüenses al extranjero, huyendo de la represión. Y pues todos esperábamos de que en ese diálogo se destruyera esa situación. Y no ocurrió. Ahora las situaciones son todavía peores. Peores. Pero yo sí creo que ir a un diálogo sin tener claro qué es lo que vamos a discutir primero. ¿Quién va a discutir? Y sobre todo, ¿quién va a garantizar que cualquier acuerdo al que se diga ahí se va a cumplir? Y Ortega no puede salir con el cuento de que este es un problema de los nicaragüenses, que lo vamos a resolver los nicaragüenses, porque ese es el pretexto más fácil para hacer lo que a él le dé la regalada gana. Si vamos a dialogar es realmente para buscar una salida y que termine este calvario que está viviendo Nicaragua. Usted mencionaba la convocatoria del gobierno a una serie de reuniones promovidas por los ministerios sobre los temas económicos en las que se descarta discutir sobre la suspensión del estado de sitio policial. ¿Qué impacto pueden tener estos encuentros? Ninguno, ¿verdad? Porque primero va a dialogar con la gente que le gacha la cabeza, que le dice sí a todo lo que él dice, de manera que se puede ahorrar ese esfuerzo porque está ahí haciendo el circo de que está buscando una salida. O sea, todo lo que puede lograr en ese tipo de diálogos, como lo llama él, lo resuelve de un plumazo sentado ahí en el Carmen. O sea, que eso no tiene absolutamente ninguna, ninguna trascendencia. ¿Qué le queda entonces a los nicaragüenses que sufren el estado de sitio policial mientras la oposición ha sido desarticulada, es asediada, es perseguida y la comunidad internacional en la OEA ha casi agotado todas las herramientas de presión diplomática? La solución, y lo venimos diciendo desde hace rato, está en nosotros, en los nicaragüenses. Lo que nos queda primero, de una vez por todas, resolver el problema de la falta de unidad, la falta de coherencia de los grupos opositores. Yo creo que se están dando pasos interesantes y creo que pronto es posible llegar a un acuerdo y yo creo que eso tiene que ser lo más pronto posible y pues seguir trabajando en esa dirección y consolidándolo. Y luego pues los grupos de oposición tienen que comenzar a hablar con el sector privado de Nicaragua para ver pues dónde están las coincidencias, porque es evidente que el sector privado quiere una salida, pero uno la quiere a cualquier precio, porque es mucho lo que está en juego. Entonces yo creo que lo ideal sería una salida en la que todos estemos de acuerdo y eso significa pues hablar con el sector privado, hablar con la gente de base del mismo Frente Sandinista, pues que no tiene las manos machadas de sangre y que tiene un mensaje para los trabajadores del Estado, pues que en su mayoría son gente que sufre por la humillación que sufren cada día, valga la redundancia, pues por la forma en que los tratan, pues y ellos también merecen un trato digno. Entonces yo creo que la tarea principal ahorita es la unidad. Y con la comunidad internacional yo creo que una vez que existe un interlocutor válido en Nicaragua, podemos hablar con la comunidad internacional. Tenemos la obligación de irnos preparando para consolidar lo que hemos sostenido siempre, pues de que la salida tiene que ser por la vía pacífica, por la vía del diálogo, pero para poder dialogar con Ortega, como dije, tenemos que tener la autoridad, el respaldo de la gran mayoría del pueblo que quiere una solución a esta crisis y aliados que ayuden a que realmente los acuerdos a que se puedan llegar en un posible diálogo realmente se cumplan.